Yo creo que la fotografía es una herramienta para cambiar la realidad social. Desde que empezaron los móviles con cámara, pues siempre me empezó a chifrar un montón el hacer fotos a cualquier historia. Yo empecé ya con la fotografía en serio y quería dedicarme a fotografía artística, exposiciones y demás. Iba a Puerta Fría, galería por galería, presentando mi trabajo. Y muchas de las galerías me han cerrado la puerta. En realidad me da bastante vértigo, porque es algo que yo no me esperaba. Nervios tengo, vértigo tengo muchísimo. Yo creo que aquí no hay que ponerse el límite, hay que arriesgarse. Todo lo que se te proponga hay que lanzarse a ello. Fotografía y poder ayudar a los demás. Que luego yo se me reconozca, claramente es lo que quiero, que se me reconozca por mi trabajo y a lo que llego. Desde siempre, desde que empecé, he hecho fotografía social. Que es lo que en realidad me llena más. Las personas, el mundo de cada persona. De calle, todo de calle. Yo, como empecé, fue de calle. Todo de calle. O sea, me iba por el centro de Madrid. Con gente, siempre he solido tratar más con gente de la calle, refiriéndome a vagabundos. Porque son gente, yo creo que son gente muy especial. La sociedad les tiene como un poco apartados, pero yo creo que son gente como tú y como yo. Y tienen algo que contar. El proyecto de tiempo en tránsito, el trabajo de tiempo en tránsito que tengo, es crear una pequeña historia con fotografía y poesía. Unir dos artes, que es la poesía con la fotografía, y de ahí crear ese producto artístico, que es de dos personas, no solamente de una. Sabes, que yo creo que el poder enlazar la poesía con la fotografía, con esa imagen, y que la poesía diga de esa imagen, es importante. Estoy ahora mismo con tres proyectos distintos. Es en el punto en el que estoy. Uno es mi mundo, que es un proyecto que estamos haciendo con Cruz Roja. Siempre tratando lo que he hecho ya anteriormente con el Incorporarte, que es otro proyecto que hice el año pasado con Cruz Roja, que es hacer arteterapia. Utilizar, por ejemplo, conmigo la fotografía, la fotografía como terapia. Herramienta para cambiar la realidad social, que es lo que te he comentado antes. Y yo creo que es algo bastante importante. Entonces, lo que intentamos hacer es meternos en el mundo de cada usuario. No meternos duramente, sino poco a poco, hablar con ellos, tratar con ellos. Hacen todo un proceso terapéutico, que eso lo hace Elena González, que es la terapeuta con la que trabajo. Ella hace un abordaje terapéutico, con pinturas basándose en colores que ellos pintan. Y yo lo que hago es el trabajo de pasar ese documento que ellos pintan y reflejan, desde su punto de vista, en imagen. Dando voz y voto completamente a ellos. Yo solamente pongo mi técnica. Ellos deciden cómo quieren salir. Yo lo que hago como artista es dejar que el usuario hable por sí mismo, él decida su imagen y hagamos una obra en conjunto. No hago una obra yo para mí, sino una obra en conjunto. El que el artista, el fotógrafo, comparta su obra con esa persona a la que retrata. Que es parecido a retratos intervenidos. Yo les hago un retrato positivo y negativo. Lo negativo es el su pasado y lo positivo es el presente y futuro, lo que él quiere ser. De ahí le hago dos retratos que son con una cara completamente distinta y ellos intervienen pintando encima de ese retrato. Romper silencios, que es un proyecto de violencia de género con la Fundación FIDART. Que el proceso que estoy haciendo es parecido al de incorporarte, que es reflexionar sobre el cuerpo, sobre cada uno mismo. Hago también retratos intervenidos, que yo creo que es una parte importante, porque es reflejar cómo se ve uno mismo. Porque todos tenemos un pasado, sea mejor o peor. Pero es una manera de reconocerlo y decir, esto es lo que he sido yo y es lo que hay. Y no lo puedo cambiar, pero toca afrontarlo. El proyecto se llama Saltando Muros. Es una convocatoria internacional que me dieron el premio aquí en España. Y es fotografía humanitaria. Son proyectos humanitarios. Y lo que hice es presentar un trabajo de retrato intervenido. La filosofía del proyecto, en general, de la convocatoria, era la fotografía para cambiar la realidad social. O sea, que es una herramienta para poder ayudar a la sociedad. Y yo creo, sinceramente, y lo tengo comprobado, que el revenido cambia a la persona. Porque es una forma de verse a sí mismo. Me gustaría ser fotomolidista. Me gustaría meterme en todo el mío yo. Meterme... Es que a mí me gusta mucho el riesgo. Y la fotografía documental, desde siempre, la fotografía social, que es a lo que me dedico, cazar el instante. Algo que me llama todo el mundo, es el que es un cazador de instantes. Pues ese... Quiero que sea mi futuro. 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 Gracias por ver el video.